Música Cuando me enoje dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes rata te atiende la mano Si no tienes mi piel te abrazando Por eso quiero que cuando me muera Solo me pongas la cruz de mano Me iré seguro que hay entre los monjes Porque no quiero estar en el barco tanto En mi alma ya se está muy cansada Mis ojos marchitos de tan dorada La luz que me lleva a ser perguerada La muerte muy pronto tendrá que dar Eso quiero que cuando me vaya Solo me pongas la cruz de mano Me iré seguro que hay entre los monjes Porque no quiero estar en el barco tanto Mi alma ya se está muy cansada Mis ojos marchitos de tan dorada La luz que me lleva a ser perguerada La muerte muy pronto tendrá que llegar La luz que me lleva a ser perguerada Eso no lo pude paro pariente como no Anda pidiendo por ahí Subiendo los calones